¿Qué haces? Mirá, ¿ves? Agrego el Archinémesis Eschatos a mi D de Fulhaer y me da la win encima. Es como un... es de la familia de Protos, el de chatos, acá está. Justo me lo revocaba a la entrada. ¿Ves? Archinémesis Eschatos. Va a molerla, mirá. No puedo decir embocado de modo normal ni colocado, ¿ves? Es como Protos en ese sentido. Debe ser primero embocado de modo especial desde tu mano, desterrando tres monstruos con tipos diferentes en tu cementerio y o campo boca arriba. Lo agregué acá a este deck porque viste que los Fulhaer son todos de tipo diferente, entonces es muy fácil invocarlo. Pero lo uso como último recurso. Si veo que me montaron muchas cartas de cementerio y no tengo más nada, ahí lo invoco. Si no trato de no desterrar los Fulhaer porque es importante. Desterrando tres monstruos, diferente cosa. De tipo diferente, ¿ves? En tu cementerio o boca arriba. De tipo dice, no puede ser destruido por efecto de cartas, que eso es buenísimo. Puedes declarar un tipo de monstruo en el campo, destruye todos los monstruos en el campo con ese tipo, ¿ves? O sea, lo mismo también, ¿no? Si lo tuviera. Y además hasta el final del próximo turno, ningún jugador puede invocar de modo especial monstruos con ese tipo. Solo podés usar este efecto Archinémesis Eschatos una vez por turno. Evita hace lo mismo que Protos, pero Protos lo hace con los atributos, si no me equivoco. Él lo hace con tipo de monstruo, esa es la diferencia. Entonces, bueno, acá traemos a Donner. Lo sacrificamos para revir a dos. Uno del cementerio y el otro en la mano. Traemos a Rex también. Y ahí traemos al Fulhaer. Revimos a Rafale con el Rex cuando lo desterramos. Y acá tenemos una runica y una mascota suelta. Esta mascota suelta está buena porque, digo, la runica esta está buena porque justo es para que no me destruyan o muestro que me van a destruir. Por este turno no lo destruyen. Le tiramos el Max C porque me va invocando un Mago Oscuro. Runa. ¿Ves? Me lo va a destruir. Entonces yo justamente lo toco a este para que no lo destruya. Por este turno se salva. Y pude salvar justo al Fulhaer. Igual sigue siendo más débil que el Mago Oscuro, ¿no? Lamentablemente. Entonces traemos a Rex. Destruimos al Mago Oscuro con la carta runica. Con Rex traemos a esta carta. ¿Viste? La Magia Mascota suelta para revivir. Y revivimos a Rafale. Como entra en modo especial, ¿viste? Rasquetea dos cartas. Y elijo yo la de Blue. Traemos a Jet con Jet de la bujía. Y con la bujía vamos a traer, a ver... Al final del turno, como siempre digo, ¿no? Para que no nos corte el combo. ¿Ves? Con Rex también sacrificamos y tenemos a Donner una vez más. Y P más Karena. Sacrificamos a Donner y traemos de nuevo a Bit. Y al otro. Y a Domba. Suena runica de jamón y la otra bujía es para ahí. Y una de las Magias Mascota suelta. Ahí ya me traigo a veces al Abramax para que me proteja todo el campo. Justo me hace pelea pareja. Ahí me arruina bastante. Decí que por lo menos dos me quedaron, ¿ves? Y fue un buen robo este. Sacamos al Blue. Y acá en Boca Ves los dos Magos. Estos son justamente dos de la Sobre Conjuro. Entonces uso este. Elijo la Sobre Conjuro y el es tuyo los dos. Y ahí ya queda el camino libre. Desterrando tres de acá, ¿no? Y le terminamos justamente con el Archie Nemesis. Que es chatos. Justito me dio la buena al final. Así que bueno, si te gustó, suscríbanse. Dejen like. Nos vemos la próxima. Gracias por pasarte. Gracias por pasarte. Dame en Baila Chan. Gracias. 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 Gracias.